Bueno, seguimos compartiendo con ustedes nuestro noticiero, tenemos a nuestro móvil de exteriores, nuestro compañero David Torres, ya en otro punto de la ciudad en esta jornada tan especial que está completamente nublado hoy, ¿no? David, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿dónde estás ahora? Hola Lili, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá con Rubén en zona sur, llegamos acá, como bien decías, está cambiando el clima, cuando veníamos estaba bastante agradable, ahora está soplando un vientito fresquito y nosotros venimos con remerita nomás, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Sí. Estamos acá, llegamos a una frutería y verdulería, estamos acá a su hora venía Néstor Kirchner, estamos en frutería y verdulería Gallardo, estamos acá con el encargado, con Ramón, y bueno, nos va a contar cómo está ellos, ellos también distribuyen, venden por mayorista y distribuyen las frutas y las verduras, así que desde temprano están acá abiertos, están viniendo muchos camiones a buscar, camionetas, perdón, a buscar las verduras y ya están ingresando clientes también para comprar. Así que bueno, estamos acá con él. Buen día, Ramón, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué es eso? Muy bien, gracias por recibirnos. No, de nada. Rubén, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás Liliana? Te habla de Estudios. Sí, buen día. ¿Cómo están trabajando? Contanos un poquito, ¿cómo están pasando esta pandemia? Y ahora bastante bien, las primeras dos semanas fueron una semana de locos, así viste que se llenaba la gente, como que no sabía qué iba a pasar, viste. Sí. Y venían y compraban mucha mercadería. Ahora como que se tranquilizó más las cosas, se normalizó la venta, todo. Pero re bien, por suerte. Claro. Por lo menos nuestro rubro re bien. Cuando vos decís que se, Ramón, cuando vos decís que se normalizó las ventas, ¿qué significa? La gente aprovecha las ofertas que ustedes hacen o directamente lleva para el día. No, directamente así para el día. Después otro que yo distribuyo todo lo que son acá de la nueva Formosa, ¿viste? Sí. Casi la mayoría de los negocios nos compran acá nosotros, porque nosotros hacemos reparto también. Sería domicilio. También. Después la gente que compran así por menor, eso sí, vienen y compran para el día, después vuelven el otro día, ¿sí? Por ejemplo, la primera semana de la cuarentena vinieron y compraron como para el mes, más o menos, ¿viste? En todos lados pasó eso, sí. Sí. Y esto fue, y esto es una cosa que no se puede comprar mucho así para el mes, porque viste que son verduras, te echan a perder pronto y eso. Sí, tal cual, tal cual, como vos decís. Y a la hora de hablar del pago, ¿no? ¿Es todo efectivo o usan sus tarjetas sociales? No, únicamente efectivo todavía acá, porque nosotros somos medio nuevos acá, ¿viste? Hace un año por ahí que estamos acá. Sí. Una es, bueno, te tocó bailar con la más fea en este contexto ahora, ¿no? Sí, pero re bien, porque nosotros ya estamos allá en el fuerte hortícola, tenemos otro negocio, ¿viste? Sí. Y ese es como una sucursal, lo más que pusimos, porque acá en zona de la nueva hacía falta esto, porque no hay acá una verdulería así grande. Claro. Te iba a preguntar, Rubén, cómo se están, perdón, Ramón, cómo se están abasteciendo, digo, cuando les bajan la mercadería, si se mantiene el precio que debería ser o sube un poquito cada día, ¿cómo está en ese sentido tu trabajo? Si hay mercadería que se mantiene, ¿viste? Por ejemplo, el tomate, lo que por ahí sube y baja, pero es por el tema del invierno, ¿viste? Que en Salta hace mucho frío esta temporada. Claro. Y hay zona de producción que se quema mucho por el tema de la helada, ¿viste? Pero después lo otro re bien. Y como te digo, nosotros tenemos un local ahí en el fuerte hortícola que es donde bajamos las mercaderías y después de ahí traemos acá al negocio. Sí. ¿Y vos trabajás solo ahí o cómo te manejas? En realidad somos la familia, ¿viste? Yo tengo acá mi secretario de eso, mi suero que es propietario, mi señora que está allá en el fuerte hortícola. Claro. Es un grupo de trabajo medio grande. Un grupo de trabajo, una cooperativa familiar sería, ¿no? Exactamente, algo así sería. Me dijiste que no te fue tan mal. Esto significa que no aprovechaste las líneas de crédito que se dieron para monotributistas, otros están bien inscriptos. Bueno, no es tu caso que tenés trabajo, ¿no? Pero había otras opciones, ¿no? ¿Pudiste ver algo de eso o directamente no te fijaste? No, directamente no me fijé mucho en eso, ¿viste? ¿Alguna razón en especial? No, no, por nada. Bueno, de lo que me estás diciendo, ¿la gente se cuida, Ramón? ¿Cómo es el trabajo, el día a día? ¿O tenés que pelear todavía, hacerle acordar que usen el barbijo, que mantengan la distancia? Exactamente. Sí, ese es mucho, ¿cómo es? El problema de todos los días, casi acá, ¿viste? Claro. Con el tema del barbijo ya se están acostumbrando bastante a la gente. El tema es la distancia. El tema es la distancia, sí, tal cual se dice. Tiene en todos lados eso, ¿eh? Es increíble. Exactamente. Ramón, y contame para mostrar, visibilizar un poco más qué ofertas tenés, a cuánto estás vendiendo las verduras, lo que más se usa, digo, en esta época. Y mira, la papa, la cebolla, lo tengo a 40 al kilo, después lo tengo por bolsa, ¿viste? Sí. O sea, damos mucha facilidad a nosotros, porque hay gente que no te puede comprar una bolsa, ¿viste? Lleva media bolsa, lleva por kilo, o sea, le damos mucha posibilidad a la gente. Ponerle que hay frutería que recién empiezan y no pueden llevar una bolsa, le vendemos media bolsa, le vendemos por kilo, una cierta cantidad de kilo y así, ¿viste? Sí, se entiende. Algo más que nos quieras comentar de cómo están trabajando ahí, por ahí la característica de tu negocio, que es bastante amplio por lo que se puede ver, ahí estamos viendo las imágenes. Y muy prolijo, ¿eh? Todo, cada cosa en su lugar, bien limpio, todo. Eso hay que destacar de todo lo que estamos viendo. La mayoría trabaja así, bien, bien recatado. Y eso es lo lindo, ¿viste? Que nosotros tratamos de traer mercadería fresca desde el día, ¿viste? Tratamos de no acumular mucha mercadería en la semana. Claro, porque ahí ya se complica. Porque ahí es donde se complica y es donde perdés cliente también. Sí. ¿Y qué pensás, Ramón? No sé si te ha tocado los controles que está haciendo la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, que depende de la provincia. O sea, ¿qué te parece estas actividades que se realizan? No sé si ya han pasado por ahí, ¿qué te han dicho de algunos colegas del rubro? Sí, sí, por suerte hasta ahora acá nada, ¿viste? Sí. Y para mí me parece re bien, porque hay muchos locales que están en mal estado, ¿no? ¿Viste? Y acá nosotros, por ejemplo, nosotros acá abrimos las 4 de la mañana. Ah, las 4 abrís, sí, para ordenar todo. Para ordenar, justamente eso, ¿viste? Para mantener la limpieza, el orden, que se controle todo bien las cosas, ¿viste? Justamente por ese tema, por si llega acá alguna inspección o algo de eso. Y nosotros estamos corridos acá de las 4 de la mañana hasta las 20, que es el horario que está ahora, ¿viste? Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Ramón, ¿eh? Por tu tiempito, por contarnos cómo estás trabajando. Listo, listo. No hay nada. Gracias. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. No hay nada. Bien, Lili, y más o menos es así. Acá, como vos podés observar, ¿viste? Sí. Nosotros estamos viendo, y la verdura, la verdad que está todo muy, muy fresca. Sí. Está todo nuevito acá y todo muy ordenado. La verdad que eso sí es algo que envidia acá, porque es un local bastante grande, amplio. Claro, la gente quiere eso. Cuando uno entra, quiere ver eso, orden, elegir. Sí. Por ahí, me pregunté si el tema de tocar es complicado. No se puede estar tampoco tocando todo. En algunos lugares le dan esos guantes descartables, sencillitos a la gente. No sé si él trabaja así, bueno, pero para la próxima será, ¿no? Me decías que una jornada, digo, antes de salir al aire, David, en la que se ven o que se acentuaron los controles. ¿Qué me podés contar de eso también? Ahí te vamos a mostrar, sí, vamos a ir con Rubén un ratito. Sí. Porque estamos acá frente, bien sobre la avenida Néstor Kirchner, como te decía antes. Sí. Nosotros solemos venir muy de seguido, viste que estamos acá ya bastante, hace dos semanas más o menos estamos viniendo, y es la primera vez, ahí se puede observar, que hay una fila, una cola de autos, porque están siendo muy estrictos con los controles. Claro. Es la primera vez que estamos viendo nosotros esto. Siempre hay control, pero suelen ser un poquito más tranquilos con este tema así, más rápido. Ahora se hace una cola larguísima de autos, incluso a nosotros y todos nos pidieron los permisos para circular y todo. Claro. Es la primera vez que están siendo tan estrictos acá. Ahí como se puede observar, ahí está mostrando Rubén la cola que se ve de autos, camiones. Así que a todos, a todos le están controlando. Bueno, hay que decirle entonces a la gente, aprovechando que nos están viendo también en esa zona, que si va a salir, lleve todos sus papeles, que revise, que no se olvide, porque a veces uno sale apurado y dice, me olvidé. La policía tiene la manera de certificar a través de sus móviles, pero eso hace que se tarde más todavía. Y si no llevas el DNI, ahí se complica mucho. Así que sí o sí hay que tener todo. Con los papeles al día. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes tenían lo suyo, ¿no? Nosotros tenemos todo por suerte. No, digo, se nota porque circularon y hicieron el móvil, ¿no? Así que, bueno, los felicitamos en esta zona. Hay que cuidarse porque cambia el clima, ¿no? Hay que tratar de no resfriarse, de tener siempre una abriguita encima. Gracias, David. Estamos en contacto, te avisamos cualquier cosita. Sí, por favor, sí. También Carlos Gilber, después viene con el enfoque regional, que también lo saca en directo. Así que tenemos para rato. Gracias, ¿eh? Listo, Lili, dale. Bueno, nuestro compañero de trabajo, David Torres, que nos mostraba, no solamente cómo estaba trabajando Ramón, que vive en la zona sur de Formosa, con su emprendimiento. Dijo que hacía un año que estaba ahí, pero que ya tenía otro más grande. Toda una cooperativa familiar. De todo lo que nosotros le vamos mostrando, se nota mucho que la gente trabaja con su familia, que se lo toman todo a pulmón y casi ninguno estuvo aprovechando las líneas de crédito que se dieron porque, bueno, no llegaban con los papeles, otros ni siquiera se fijaron. Prefirieron seguir así, no me voy a aguantar, porque hay que tener para pagar después. Esa es nuestra línea de comunicación, la está viendo en pantalla. Mensaje de texto, mándenos un WhatsApp y díganos o decinos cómo hacemos para mostrar tu emprendimiento, cómo la estás llevando. La idea es ayudarte a visibilizar un poco más para que, quien te dice, también te ayudemos a vender. Hay gente que puede ser que no sepa que estás trabajando en esa zona.